¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Espero que todo bien. Buenos días. ¿Cómo les va? Vamos a ver qué nos depara el destino en metodología de la investigación este día lunes. Pues hacemos clase teórica de lo primero que se debe hacer cuando tú empiezas en cualquier investigación, cualquier investigación. Piensa que esta investigación que estás haciendo ahora es pues como el precalentamiento para una investigación que va a ser un poquito más real cuando estés en tu trabajo de titulación. ¿De acuerdo? Entonces, hoy ponemos el problema. ¿Cuál es el problema de tu investigación? ¿Cuál es el problema de tu investigación? ¿Han escuchado esa versión? Ricardo Arjona. Sí, sí, Ricardo Arjona. El problema no es problema, ¿no? Bien. Pues hoy día vamos a hacer algo teórico con respecto a lo que es el problema. Por aquí empieza todo, chicos. Esta es una de las, de los, de los, digamos, puntos sistemáticos en los cuales se basan todas las investigaciones y el modelo científico actual, etcétera, etcétera. Bien, entonces, el problema de la investigación lo tenemos por aquí. Eso. La primera idea poderosa que les transmití la semana pasada estaba en cómo nosotros adquirimos conocimiento, ¿verdad? Y, pues, el modelo de Popper y todas las cosas, el modelo científico, ¿no? Bien. Entonces, esto arranca con el problema. El problema de la investigación. Es decir, ¿qué es lo que vamos a investigar? ¿Cómo lo vamos a investigar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien. Me sento unas ideas. Primero. Recuerdan que cuando empezamos sus trabajos de investigación para este semestre, les dije, a ver, muy bien, chicos. Plantéense tres preguntas, ¿no es cierto? Plantéense tres preguntas y busquémosle unos indicadores a esas preguntas. Bien, ahora, el trabajo va a consistir en coger esas tres preguntas que ya se las plantearon ustedes y reducirlas a una sola pregunta. A una sola pregunta y ese va a ser el problema, el planteamiento, el problema de nuestra investigación, ¿de acuerdo? Entonces, el problema de la investigación lo que busca es plantear la pregunta que estaba a tener una respuesta, ¿de acuerdo? Bueno, saber plantear el problema de la investigación, pues definitivamente es la esencia de toda investigación, ¿sí? Si tienes un problema, le das una solución. Y esa solución, ¿cómo se la da? A partir de la investigación, ¿de acuerdo? Y una de las partes en las cuales se fundamente el problema de la investigación es que con esto te va a permitir a ti después identificar el diseño metodológico. Pero, aquí me van a permitir hacerles una anotación. El diseño metodológico para el trabajo que vamos a hacer con ustedes en este ciclo, ¿de acuerdo? Está comprendido en la parte bibliográfica. Es decir, ¿cómo voy a investigar en la parte bibliográfica? Voy a sacar papers, voy a hacer lecturas, voy a hacer resúmenes, etcétera. Pero, recuerda que lo que te decía hace unos instantes, esto es el precalentamiento para ese trabajo de investigación que tú le vas a llamar trabajo de titulación, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante ya lo vamos a ver. Por lo pronto, en esta semana vamos a trabajar sobre transformar esas tres preguntas que ustedes tienen a una sola pregunta. Y esto en términos de texto, ¿sí? Y será la esencia de la investigación que lleven ustedes durante todo este ciclo académico aprendiendo las herramientas. Pero, recuerden de que esto va a derivar en diseño metodológico, para lo cual ustedes tienen otra asignatura en la malla curricular que se llama Estadística 2, que la dicta Jim Carvajal. Voy a sumar las dos cosas, metodología y la investigación, junto con ese diseño de la metodología que vas a seguir tú para investigar y vas a llegar a hacer tu trabajo de titulación por lo pronto, ¿de acuerdo? Esa es la primera idea, ¿de acuerdo? Entonces, la secuencia lógica es primero empezar con una idea inicial. La idea inicial ya la hemos trabajado. Esta es nuestra, estamos iniciando la tercera semana de clases. Tenemos 13 semanas por delante. Entonces, las dos primeras semanas, lo que hemos hecho es justamente esto de la idea inicial. ¿Qué idea inicial tenías tú para investigar? Entonces, ya te pasaste leyendo unos papers, ya te planteaste tres preguntas. Esas preguntas tienen que irse modificando en función de lo que tú vayas leyendo, hasta llegar a plantear qué incertidumbre, o sea, qué vacío de conocimiento existe. Y es lo que tú le quieres dar respuesta con tu investigación bibliográfica de este semestre. Esta es la secuencia lógica y es lo que hemos hecho con ustedes hasta este momento. Uno, idea inicial. Les pregunté en la primera clase. A ver, ¿qué quieren investigar, chicos? No, no, pues yo quiero investigar sobre las llantas. Hay personas que quieren investigar sobre lo que son vacunas del COVID, etcétera, etcétera. Ya salió la idea inicial, ¿de acuerdo? Salieron ese mismo día de la idea inicial y, pues, preguntas de ser contestadas. Decir, bueno, yo quiero investigar por esto, por esto. Pero después de estas dos semanas en las que yo pienso que has hecho uso de ese tiempo que te da el trabajo autónomo, de leer los papers, sacar los resúmenes, manejar el Mendeley, nos va a llevar y les va a llevar a ustedes hasta este día miércoles. O sea, tenemos dos días más, hoy día y mañana y pasado, ¿sí? Para que ustedes transformen el problema. O sea, estas preguntas del problema ya les voy a dar las directrices, ¿de acuerdo? Y el día miércoles, pues, vamos revisando a ver cómo les quedaron sus problemas de investigación. ¿De acuerdo? Esa es la secuencia lógica que es lo que estamos siguiendo. Hay que hacer esto y el día miércoles llegamos acá al punto número 3, al problema, a la incertidumbre, ¿sí? Bien, entonces, el inicio de la investigación empieza. ¿Qué se conoce? Cuando les pedí que lean los papers, que busquen esos papers, tanto en castellano como en inglés, ¿de acuerdo? Usted está haciendo un levantamiento de cómo está el conocimiento actual. Esto en el siglo XX, el siglo anterior, se conocía como el marco teórico, ¿sí? Ahora se le tiene otros nombres, pero hay personas que le llaman el estado del arte. A mí me gusta llamarle levantamiento del conocimiento actual. Es decir, ¿qué se conoce hasta el día de hoy, no es cierto? 27, estamos del día, ¿no? 28 de junio del año 2021 al respecto de tu tema. ¿De acuerdo? Luego viene la parte de qué se va a investigar. Y es ahí donde aparece esta pregunta. Y, pues, es ahí donde va a aparecer el planteamiento del problema, la justificación del estudio, los objetivos, ¿sí? Y la secuencia lógica es, ¿qué se espera encontrar? ¿Se acuerdan ustedes de los indicadores que les hacía escribir en sus preguntas? Esas ya son más o menos las respuestas. Ya cuando vayas completando tu estudio bibliográfico, vas a poder dar una respuesta a esto, ¿sí? Y de ahí saldrán las hipótesis. Una hipótesis conceptual o una hipótesis operativa, la que ustedes van a plantear ahora son hipótesis conceptuales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vamos a hacer experimentación de nada. Por tanto, no haremos hipótesis operativa. Por tanto, esta parte de acá abajo, el diseño, ¿no es cierto? Pues, no lo vamos a hacer en este caso. Pero cuando ustedes hagan su trabajo de titulación y las demás investigaciones que se planteen durante su vida profesional y académica, pues, sí harán hipótesis operativas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, están ustedes, están acá arriba. Hasta este momento están ustedes aquí, levantando el conocimiento actual. Hemos tenido dos semanas más dos días hoy y mañana para hacer esta parte de aquí. Ya con todo eso que ustedes han ido leyendo, de ese conocimiento, de lo que se han ido encontrando, de los resúmenes que han ido haciendo, ya más o menos tienen una idea, más o menos, porque hay que leer bastante, 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 bastante. Para esto sí tienen que leer bastante, para hacer este levantamiento. Y él tiene una idea para poder pasar a esta fase de acá, que es lo que empezamos en esta semana. ¿De acuerdo? Esta es la secuencia. De la secuencia lógica se traduce a este diagrama de flujo sencillito. Y vamos a centrarnos en plantear el problema. Plantear el problema y luego plantear la justificación del estudio. En texto, ¿no? Esto lo vamos a hacer en texto. Bien. Entonces, a considerar. ¿Es difícil visualizar algo que se pueda resolver? La respuesta es sí. No es sencillo visualizar algo que usted va a tener que resolver con su investigación. No es tan fácil, ¿sí? Para solventar este problema, lo único que se necesita, y bueno, se dice rápido, pero eso es así, es una lectura extensa del tema. No sé si a alguno de ustedes les pasó que el rato que fuiste leyendo tus papers, los documentos que fuiste encontrando, se te empezaron a abrir más preguntas en función de lo que van diciendo los autores. Entonces, eso es algo muy bueno. Si es que no se te plantearon más preguntas, si no entraste como en un mundo más grande, de decir, oye, pero chuta, esto que yo pensaba no ha sido tan cortito como yo lo pensaba inicialmente, ese es un buen indicador. Ese es un súper buen indicador. Dices, oye, estoy por buen camino. Cuando vas descubriendo que se escribe bastante sobre cada uno de los temas y que empiezan a aparecerte más preguntas en tu camino, es un buen indicativo. Pero si sigues con las mismas ideas y las mismas interrogantes que tenías, al inicio significa que no has hecho bien o te ha faltado hacer la lectura extensa del tema. Y esto es algo que solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes porque cada uno de ustedes son, ¿cómo es esto? Partícipes activos de esto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el grupo que está trabajando juntos, este grupo lo tiene un poco complicado porque tiene que empezar a ensamblar todas esas lecturas que están haciendo. Fíjate que ese grupo, la ventaja que tiene es que el número de personas que están en ese grupo, pues pueden decir, no, pues aquí ya está consultado todo. Pero cada uno de ustedes empieza a leer, empieza a leer más, empieza a leer más y eso se tiene que ir acumulando, se tiene que ir acumulando y eso ponerlo todo junto no es sencillo, no es fácil. ¿De acuerdo? O sea, el grupo de varias personas tiene muchísimo más trabajo que el caso de las personas que están haciendo los trabajos individuales. ¿Vale? Lectura extensa del tema. Entonces, si el profesor te pidió tomar 10 papers, 5 en castellano, 5 en inglés y tú has descubierto de que ya por lo menos no tienes 10, tienes 20 porque te han salido más dudas, has seguido las referencias de cada uno de los autores en los documentos y quieres seguir ampliando el conocimiento, eso es buen indicativo, buena cosa porque estás haciendo un buen trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, uno, lectura extensa del tema. Mucha lectura, mucha lectura porque esto fundamenta lo que te mencionaba aquí en esta diapositiva. Levantamiento del conocimiento actual. De ahí salen todas las ideas. Bien, entonces, no es tan fácil escribir entonces de qué problema se trata. Y eso es lo que van a hacer ustedes de este día, estos dos días hasta el día miércoles que lo revisamos. ¿Sí? Para resolver un problema, tienes que tú saber de qué problema se trata. Y para saber de qué problema se trata, tienes que leer mucho. Y entonces, solo así, vas a poder plantear adecuadamente el problema de tu investigación. Es en este punto, chico, ¿qué les pido a las personas que hacen el trabajo de manera individual? Pues, de que lo hagan, de que esto les va a ayudar para centrar más el tema. Porque, para que me digan, oiga, profe, lo que yo pensaba estaba bastante largo, pero ahora he visto que lo puedo centrar un poquito más y concentrarme en determinadas partes. ¿De acuerdo? Esto es como el pescado que se mueve la cola, ¿no? ¿De qué problema se trata? O sea, para resolver un problema, tienes que saber de qué problema se trata. Y el problema se trata de la falta de conocimiento que tú tienes. ¿No es cierto? A la pregunta que tú vas a plantear dentro de tu tema, que eso denota, pues, de que quieres conocer un poco más al respecto de lo que tú estás investigando. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Uno. No tienes que saber mucho del tema. Ojo. Capaz que esa es una de las primeras, de las primeras ideas que te pudo haber venido a la cabeza. Es decir, hoy no es que yo debo saber bastantísimo para poder investigar sobre esto. No, no necesariamente. Porque tenemos los humanos en el siglo XXI, esta fabulosa herramienta de acumular conocimiento que se llama, pues, ir escribiendo documentos de difusión científica llamados papers o manuscritos. Entonces, no necesitas ser un experto en el tema que tú vas a investigar, pero sí necesitas ser un ávido lector del tema que tú vas a investigar. Así de sencillo. Dos. No funciona esto. ¿Qué pasó? No basta tener capacidad para plantear algo nuevo. ¿Sí? Es decir, la parte intuitiva y la parte inventiva no es suficiente. necesitas ser estructurado también en la parte de cómo ir encontrando la información, cómo ir resumiendo la información que vas encontrando, que es bastante. Y entonces, ahí se debe juntar con la invención, con la innovación que tú vas teniendo, con la creatividad que vas teniendo. Es decir, a ver, ¿cómo organizo todo esto? ¿Cómo me planteo las cosas? ¿Cómo voy clarificando las ideas? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitas? Creatividad. Para ser investigadores, los investigadores no son creativos, son súper creativos. Es decir, del nivel creativo, lo siguiente. ¿De acuerdo? No le gana nuestra facultad, se llama la facultad de la creatividad. No somos las únicas profesiones que necesitamos ser creativos. Toda profesión que está investigando necesita ser creativo, eso hay que dejarlo claro. ¿De acuerdo? No somos los únicos, pero bueno, ya nos ganamos el eslogan y el título, ¿no? La facultad de la creatividad. Ustedes deben ser creativos para organizar la información, para encontrarle la información que vas recopilando, pues, esas respuestas a las preguntas que te vas planteando. Necesitas un pensamiento flexible y esto es súper importante, chicos, súper importante para el tema de la investigación. Es decir, si crees que ya lo sabes todo, si piensas que porque ya has leído 10 documentos o que te has visto 20 videos, ya está tu tema listo, mal. Eso significa que tienes el pensamiento muy cerrado, ¿sí? De que ya dices, no, pues ya conseguí el objetivo y ya está. No. Pensamiento flexible para aceptar otras ideas porque te vas a encontrar autores que a veces se contraponen uno con el otro y la tendencia natural que tenemos es empezar a clasificarles entre este apoya lo que yo pienso, este no apoya lo que yo pienso. Este me cuenta las cosas claras, este no me cuenta las cosas claras. Tienes que leer ambas mundos, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra. Y eso se obtiene gracias al pensamiento flexible, ¿de acuerdo? Y ¿cómo obtienes un pensamiento flexible? Leyendo, leyendo de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, ¿de acuerdo? Y por eso se requiere pues tiempo y metodología, ¿de acuerdo? Necesitas tener tintes de curiosidad. Así empezó la edad inicial de tu proyecto. Es decir, les decía, ¿qué es lo que les apasiona? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Sobre qué es lo que quieren ampliar su información para conocerlo? Para que te responda esa pregunta tienes que ser curioso. Decir, ¿de qué será esto? Una persona curiosa no es la que se queda con lo que ya le dicen o lo que encuentra en los tres primeros links del buscador de internet. Esa no es una persona curiosa. Esa persona ha cortado su capacidad de curiosidad. Una persona curiosa es la que busca más adentro, la que se mete más, la que trata de encontrar el quinto pie al gato, la que le da la vuelta a las cosas. Abriendo la mente, abriendo la capacidad para pensar, no cerrarse en ideas ya preconcebidas. ¿De acuerdo? Lo único que ya está dicho y superdicho son leyes naturales, chicos. Por ejemplo, ley de la gravedad, ya está, eso está ahí, no podemos cambiarlo, eso ya está dicho y superdicho, probado y recontraprobado. ¿De acuerdo? De ahí todo lo demás, todo lo que no es ley natural, pues, hay que seguirlo comprobando y de esa manera es lo que sube la ciencia, aumenta la ciencia, es la característica de nuestra raza humana, ¿no? Necesitas buen ánimo, es decir, actitud mental positiva para poder hacer tu investigación, ¿de acuerdo? Intenta, por eso era la idea, vean, ¿qué es lo que les apasiona? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que quieren? Ampliar el conocimiento, porque de esa manera pienso yo que logramos un buen ánimo. O sea, no es un tema impuesto, impuesto, es decir, ahí tienen que estudiar al respecto de esto porque yo les digo, no, sino que les nazca a ustedes. Un investigador que no le nacen estas preguntas, no tiene sus buenos ánimos, esa metodología, ese tiempo, pues, no es un buen investigador, ¿de acuerdo? O sea, un buen investigador es el que amplía las fronteras del conocimiento, muchachos, así de sencillo. Pero entonces, buen ánimo, tienes que estar contento para hacer esto, ¿sí? Esto se junta con lo que es pensamiento flexible y tintes de curiosidad, es decir, debes saber mirar las cosas desde distintas ópticas, es decir, trata de ver el mundo bajo distintas lupas, no solo de la tuya, ¿sí? Bajo tu cristal, no, es que esto es un trabajito y ya pues me voy a a solucionarlo súper rápido, no, 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 a ver, veamos qué dice la persona que está en contra, veamos qué dice la persona que está a favor, veamos qué dicen la gente en inglés, cuánto se diferencia de lo que dicen la gente en castellano, nosotros tenemos esa capacidad, es decir, esa oportunidad de que podemos hablar, podemos leer o podemos entender en los idiomas que nos dé la gana, toda la cuestión de dedicarle tiempo al idioma que queremos aprender, entonces vas a encontrar en esos artículos que tú estás leyendo, pues, varios puntos de vista y eso te ayuda, te ayuda muchísimo porque no te cierras y eso te abre el pensamiento, te hace flexible, te hace creativo, te hace más curioso, ¿de acuerdo? Más cosas, dudar de aquello que se da por cierto, fundamental, si hagas por cierto muchas cosas, puf, olvídate, o sea, tienes que ahí sentirte un poquito incómodo, si hagas por cierto algo en tu investigación dices, no, algo no está bien, no, 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 las verdades absolutas del profe me dijo que solo son las leyes naturales, sí, es verdad, solo las leyes naturales es una verdad que está súper comprobada, todo el resto no, y mientras no estés metido estudiando la gravedad, por ejemplo, que ya no tendría sentido porque es ley natural, todo el resto, pues, no le dos por cierto, compruébalo, no te inventes cosas, no asumas cosas, compruébalas, exactamente, y eso se necesita tiempo, lee bastante, eso sí te invito, y esto no me canso de repetir, de aquí va a salir el éxito de sus trabajos, chicos, por Dios, no se cansen de leer, no den todo por cierto, ¿de acuerdo? Bien, esto se junta con lo anterior, ¿no? Desconfiar de lo establecido, si alguien te dice, y te dice, no, pues, es que esto ya es así, tú dices, ¿y por qué es así? Porque yo digo, no, 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 esto, desconfía, y si ponte a decir, no, 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 mi olfarto de investigador, no va por ahí, no va por ahí, o sea, aquí este todo dicho, todo establecido, no, eso no, puf, muchachos, ahora con la difusión de información que tenemos, tan potente, o sea, imagínate tener a un clic, ya, no un resultado, tener 10 mil resultados, o sea, un solo clic, puf, es increíble, no, o sea, no, no hay, no hay precedente de esto en la humanidad, ¿de acuerdo? Ya, entonces, características del problema, el problema de investigación que tú debes escribir, ¿no es cierto? Bueno, hay que formularlo en términos de pregunta, ¿no es cierto? Tú sabes que las preguntas cambian porque los verbos van primero, ¿no es cierto? En el castellano, la casa está limpia, eso es una afirmación, sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Si quieres transformarlo a pregunta, pues cambias la posición del verbo, entonces, y pones, está limpia la casa, y el signo de interrogación, ya le cambiaste a pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primerito, ¿no? El problema de investigación tiene que ser relevante. ¿Qué es esto de un problema de investigación relevante? Pues tiene que estar centrado en base del conocimiento actual, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha hecho? Por eso te decía, las ideas empiezan con el conocimiento actual, ¿no? Por eso es lo que deben haber escuchado también ustedes de otros profesores, que, como es esto, siempre se trata de buscar la bibliografía más reciente, porque si empiezan a levantar bibliografías solo de los, de hace 10, 15, 20, 30, 50 años de atrás, no, pues, o sea, ya, ya perdería relevancia, ¿no es cierto? Porque estás hablando de cosas que ya están viejitas, ¿no? O sea, que ya cosas que ya se comprobaron, están ahí los documentos, eso es interesante, está por historia de la ciencia, pero están ahí los documentos, pero ven, veamos que, que, que ha ocurrido en estos años desde que esto se publicó, ¿de acuerdo? Pierde relevancia cuando tus fuentes bibliográficas son muy viejas, ahí pierde relevancia, ¿de acuerdo? Pierde relevancia cuando las fuentes bibliográficas, que tú utilizas para tu investigación, pues, son muy cortas, ahí pierde relevancia, porque se ve de que no has levantado bien el conocimiento, ahí pierde relevancia, dices, no, pues, chuta, esto está muy poquito, ¿de acuerdo? Pierde relevancia cuando solo te centras en un grupo de autores, ahí pierde relevancia, porque no estás viendo, no estás ampliando la frontera, no estás abriendo la mente, ¿de acuerdo? Ahí pierde relevancia tu problema de investigación, para que ganes relevancia, tienes que buscar más autores, para que ganes relevancia, tienes que buscar documentos escritos en los últimos años, ¿de acuerdo? Para que ganes relevancia, el problema que tú vas a escribir, pues, no debe estar sesgado, sino tratar de agrupar un número grande de autores, ¿de acuerdo? El problema de investigación que tú vas a escribir, en estos días, tiene que ser pertinente, o sea, debe partir, debe pertenecer, debe ser parte de un gran problema, un gran problema, o sea, es decir, o debe ser parte de un gran tema, ¿de acuerdo? Entonces, esas escalas de clasificación, no sé si es que eso lo hicieron trabajar en el colegio, sus profesores, vamos desde lo general hasta lo particular, ¿de acuerdo? De lo particular pertenece al problema general, más o menos es esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, pienso ahora en investigación de la compañera que quiere hablar de las, de la eficiencia, la eficiencia, la eficacia de las vacunas contra el SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Entonces, ya le dio un par de papers ahí que, para que empiece ella su trabajo, ¿sí? Pertinente sería que, además de lo que está dicho ahí, ¿qué otras cosas se ha podido aportar desde que salieron esos artículos en adelante? Eso sería pertinente, ¿de acuerdo? Ah, sí, porque no vamos a hacer un parafraseo de lo que ya está escrito, ¿no? Solo es investigación, eso sería una compilación bibliográfica, ¿de acuerdo? El problema de investigación tiene que ser específico, no divagar, ¿de acuerdo? No divagar, sino tiene que ser como un rayo láser, chicos, es decir, como un rayo láser, de toda la problemática que está alrededor de tu tema, ¿no es cierto? Porque hay muchas problemáticas, muchas dudas que te has planteado, tú tienes tres, pero capaz que después de lo que has leído, se te han planteado diez más, entonces todo eso debería estar documentado en tu documento de investigación, que lo estás construyendo, ¿verdad? Las dudas que te van haciendo, sí, y dices, ah, yo pensaba esto, pero este autor me dice otra cosa, oh, carambas, y ahora tratemos de confrontar estas ideas, ¿no es cierto? Y en base a esas confrontaciones, de esos debates que vas encontrando entre los autores, pues vas entrando, ¿no? O sea, ya te digo, siempre piensa cuando hablo de especificidad, te digo, debe ser como un rayo láser, no así, punto infinito, a un punto específico, no puedes cubrir todas las áreas que uno quisiera, ¿no? Pues, ¿qué más sería esto? ¿no? Pero no puedes cubrirlo todo, ¿no? Por eso tiene que ser así, un puntito. Congruente. Aquí me gusta, pues, leer la definición de congruente, de la Real Academia de la Lengua Española, para ver qué nos dice de lo que es congruente, y es lo que tiene el problema de investigación, que debe ser congruente, va, punto S, vamos a ver, aquí buscamos la palabra congruente, congruente, conveniente, coherente, y lógico, o lógico, congruente puede ser conveniente, puede ser coherente, pero más me gusta a mí la palabra lógico, y en esto, los ingenieros químicos, nos vamos formando bastante, ¿por qué? Porque vamos uniendo procesos, ¿no? Para que pueda yo llegar a tener alcohol, el típico ejemplo, ¿no es cierto? Necesito tener una materia que tenga carbohidratos, azúcares, en reductores, colocarle una levadura, que fermenten, y después, perdón, lo de estilo, entonces, nos van formando, desde que somos chiquitos, a los ingenieros químicos, mucho en lógica, si bien no tenemos un curso formal de lógica, o de lógica matemática, o capaz que sí, no he revisado los sílabos de esas asignaturas, nos van formando mucho, mucho, mucho para la parte lógica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está la lógica en el problema de investigación? ¿Dónde está que el problema de investigación es coherente? Es coherente cuando has seguido esta secuencia, ¿no? De la idea, pasas a las preguntas, ¿de acuerdo? Es coherente cuando, pues, has hecho un buen levantamiento de la parte del conocimiento, ahí se vuelve congruente el problema de investigación, ¿de acuerdo? Tiene que seguir una secuencia, tiene que seguir definitivamente una secuencia, ¿de acuerdo? Así como la metodología de la investigación sigue una secuencia, y esto estaba aquí en el modelo poperiano, ¿dónde estás? Déjame ver, por aquí, por aquí, mira, esta es la secuencia que sigue el método científico, ¿no? Fíjate que recién estamos en esta primera flechita, estamos haciendo conocimiento actual y estamos tratando de plantear el problema de investigación, estamos dándole ahí la, a la vuelta con todo esto, ¿no? Bien, este es el problema de investigación, lógico, en esa palabra congruente, medio especial, ¿de acuerdo? Y tiene que ser claro, así como te decía que tiene que ser específico, ¿no es cierto? O sea, un puntito, ¿de acuerdo? Tiene que ser claro, y aquí, nuestro idioma, chicos, el castellano, nos juega, nos pone una pequeña trampita, ¿de acuerdo? Nuestro idioma es súper rico, es súper rico en palabras, es muy, para mí es muy sonoro el castellano, o sea, funciona súper bien, es un chévere idioma el que nosotros tenemos, pero, por todos esos tiempos verbales, adjetivos, artículos sustantivos, pretéritos, y tanta cosa, se hace un idioma que a veces nos permite, conjunciones, adverbios, etcétera, se hace un idioma que a veces nos permite, pues, divagar demasiado, sin concretar, ¿sí? Y esto, en esto fue experto uno de los artistas mexicanos del siglo anterior, que, las famosas cantinfleadas, ¿no? Que se dice mucho, pero en el fondo, pues, no dice absolutamente nada, o sea, no concreta absolutamente nada, no es, no va así como cuchillo, a tratar de resolver, a tratar de escribir las cosas, ¿de acuerdo? Eso no puede ser, es decir, aquí una cantinfleada en el problema de investigación, no podría ir, por tanto, tiene que ser concreto, entonces, de esas tres o cuatro líneas que vas a escribir en estos días, vas a ver de que te van a tomar un buen tiempito, vas a ver de que te van a tomar un buen tiempo, para poder juntar todas estas características, para llegar a un buen problema de investigación, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, listo, ¿el problema de investigación tiene que ser presentado en forma de pregunta? Claro, te lo dije antes, ¿no? en nuestro castellano es suficiente con cambiar el verbo de posición, ¿no? Ya no es sujeto verbo predicado, sino sería verbo sujeto predicado, ¿no? La casa es linda, está la casa linda, es la casa linda, listo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene un arte, muchachos, aquí no hay una regla, que para poder hacer bien el problema de investigación, tienes que saber hacer preguntas, chuta, y esto no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Porque si tienes una buena pregunta, ya tienes un buen objetivo, si tienes una buena pregunta hecha en tu problema de investigación, ya tienes un buen objetivo, y eso ya es ir avanzando en los pasos del método de investigación científica, esto vamos a descubrir qué tan buenos son ustedes haciendo preguntas, cuando nos revisemos el problema de investigación este día miércoles, debe ser presentado en forma de pregunta, 100%, no hay para qué darle, más vueltas, esto ya hemos hablado, relevante, pertinente, específico, y factible, aquí viene una, 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 una palabra adicional que no estaba en el grafiquito anterior, ¿no? el problema tiene que ser factible, factible que tú lo puedas resolver con las herramientas que tú tienes ahora, que es la investigación bibliográfica, la compilación y la revisión de muchos documentos, eso tiene que ser factible, no puede ser que algo quede al azar, que algo te quede suelto, que digas, bueno, y como ahora solo tengo libros y después haré la experimentación, ahí comprobaré mis ideas, no, ahora tiene que todo solucionarse en cuatro meses, chico, en 16 semanas, vamos dos, estamos iniciando la tercera, nos quedan 13 semanas, ¿vale? Entonces, eh, piensa de que esto debe resolverse, no en 13 semanas que te faltan, piensa que esto debe resolverse, en, en unas, en siete o ocho semanas más máximo, ¿de acuerdo? ¿por qué? Porque las últimas semanas ya estaremos entrando en lo que son mecanismos de difusión, ¿sí? Acuérdate del modelo de la, de la, de la investigación científica, el modelo, aquí está, mira, el método científico, ya necesitamos entrar ya para las últimas semanas, ay, caramba, perdón, de nuestro trabajo en esto de, eh, difusión, ¿de acuerdo? Entonces, no puedes, eh, hacerlo esto en 13 semanas, porque, en 13 semanas te quedas aquí en conclusiones, más o menos, necesitamos también darle una difusión, a lo que vayamos investigando, entonces, es aquí donde, eh, pues, se plantea, ¿de qué, qué vamos a hacer con las investigaciones que están ustedes ahora levantando? Bueno, primero, pues, ir avanzando aquí en la asignatura, a veces que logras aprobar la asignatura, esa sería la primera cosa que sucede, ¿no? Lo segundo, hay que pensar que tenemos que publicar la investigación que ustedes van a hacer en alguna revista, ¿de acuerdo? Ya hablaremos en clases siguientes, no les quiero abrumar con esto ahora, cómo buscar una revista, cómo seleccionar una revista, ver dónde están las guías para los autores, etcétera, ¿de acuerdo? Ya hablaremos ya de la diferencia entre difusión y divulgación, ¿de acuerdo? Pero todo eso tienes tú que evacuarlo en las 13 semanas que te faltan, por eso te digo, para hacer ya todo el documento, piensa que tienes no 13, que tienes seis semanas o ocho semanas máximo, porque tendremos que hacer difusión, se hace una presentación de pósters en Twitter, se hace a las personas que quieran divulgar sus contenidos, se hacen webminares, y todos ustedes, todos, sin excepción, envían su artículo, ¿no es cierto? a una revista, y eso ya te digo, no te abrumo con esto, porque ya te voy a dar directrices para saber escoger una revista, puede ser de difusión o de divulgación científica, cada una tiene sus normas, sus reglas, ya vamos a hablar también de esto, etcétera, ¿vale? Entonces, pero, por eso te digo, piensa en la factibilidad, esta idea de la factibilidad, de que sea factible, que tú puedas resolver las preguntas que te vas a plantear, también debes trasladarla a tu trabajo de titulación, recuerda que esta materia es pensada para que puedas hacer un trabajo de titulación, lo más acorde posible, entonces, en la factibilidad de tu trabajo de investigación, de titulación, ¿verdad? Cuando te digo, tiene que ser factible, dices, a ver, ¿cuánto tiempo tengo? 6 meses de catebratículas, pero ya 6 meses para todo, loco, ya 6 meses para completarlo todito, no puedes decir, bueno, en 6 meses acabaré la parte experimental, y ahí sí me pondré a escribir, no, no, deberías acabar la parte experimental en 3 meses, exagerando, así, full time, trabajando en 3 meses, debería estar todo listito, ya tu parte experimental, y aplacar el problema, objetivos, hipótesis, porque todo eso presentas en el perfil de tu tesis, ¿vale? Cosa que los 3 meses finales son para escritura, envío, revisiones, y chuta, entonces tienes, tienes el tiempo súper justo, lo mismo que te está pasando en esta materia, es decir, antes de que tú ya llegues a matricular tu trabajo de titulación, ya debes tener medio avanzado, ¿no es cierto?, todo el levantamiento del conocimiento actual del tema, sobre el cual tú quieres hacer tu trabajo de titulación final, si es que no optas por el complexivo, claro está, tú sabes de que hay dos modalidades para que te gradúes en la universidad, trabajo de titulación, o examen complexivo, capaz que haya personas que digan, chuta, profe, qué aburrimiento, pero si yo voy a dar complexivo, ¿de qué me está contando usted de la investigación? Y digo, bueno, tienes toda la razón, pero habrá personas que pues harán investigación, entonces antes de ya tener matriculadito tu tema de titulación, pues ya debes tener levantadito ya un buen, un buen levantamiento del conocimiento actual, puede ser que incluso este tema que estás investigando ahora, aquí en esta asignatura, ya te sirva para tu trabajo de titulación como una parte de este, ¿no? Sí, por eso tienes que ser súper programático, súper metodológico, paso uno, paso dos, paso tres, cumplir los tiempos, pensamiento flexible y todo lo que te decía antes, ¿de acuerdo? ¿no? Entonces, el día miércoles chequearemos, ¿no es cierto? En la redacción que ustedes pongan de estas cinco o seis líneas, ¿qué van a hacer? Que se cumpla todo esto, ¿no? Bien, congruente con los conocimientos, lógico, es decir, no vas, no te vas a poner, a inventar el agua tibia, lo que te decía antes, ¿no? Por eso me encanta la definición de congruente de la RAE, o sea que en tres palabras ya te define la cosa y a veces te dices, pero entonces, profe, congruente con el conocimiento actual, ¿sí? No basado en especulaciones, no basado en corazonadas, sino debe ser lógico y congruente al conocimiento actual. ¿Y cómo haces el conocimiento actual? Ya te digo, mucha lectura, mucha lectura, mucha lectura. Más características, cubrir de manera clara, o sea, tu investigación, tu documento, ¿de acuerdo? Debe cubrir de manera clara todo lo que forma parte de esta pregunta que vas a hacer, que es de tu problema de investigación, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Capaz de resolverse cuantificando una o más variables en el estudio. ¿Recuerdas que hicimos indicadores que te puse a ver? ¿Y qué vas a medir para decir de que esto es mejor que lo otro? Ah, pues voy a consultar los costos de cada proceso. Bien, me parece excelente, ¿cierto? Eso es cuantificar, ya medir las variables, transformar tus indicadores en variables. Eso es cuantificar. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Los conceptos deben poder definirse en términos operacionales. Esto es muy típico de las investigaciones que requieren parte experimental. ¿De acuerdo? Términos operacionales son términos operativos. Es decir, se lee el problema de investigación, inmediatamente dices, a ver, ¿cómo traduzco esto en objetivos? ¿Cómo traduzco esto en diseños experimentales? y etcétera. ¿De acuerdo? existirá una respuesta prevista incluso antes de regresar al estudio, independiente de si al final los resultados respalden o no la teoría que se someterá a prueba. Verán esto. El problema que tú te vas a plantear tiene que ser completamente independiente. no debe tener relación. ¿De acuerdo? Ver con resultados que respaldan o no. Acuérdate que te decía que debes mirar varios autores, ¿verdad? Entonces, que respalden o no. A la teoría que se someterá a prueba. La teoría que se someterá a prueba es tratar de resolver la pregunta de tu tema que te planteaste. ¿De acuerdo? Ojo con esto. No te empieces con la pregunta para redactar tu objetivo, ¿no? ¿Qué voy a investigar? ¿Qué problema voy a resolver, no? Debes conocer más del tema. Exponer el proceso de razonamiento. Exponer el proceso de razonamiento significa lo que yo le llamo armar, pues tratar de uno ver cómo es que los otros autores llegaron a las conclusiones que ellos llegaron. Eso es tratar de exponer el proceso de razonamiento. Tu parte es de otro autor y dices, a ver, ¿cómo es que concluyó esto? Veamos. Ah, primero hizo esto, primero afirmó aquello, luego lo comprobó de esta manera. Ah, ese es el proceso de razonamiento. Yo, ¿cómo voy a hacer el mío? ¿No es cierto? Por eso es de exponer el proceso de razonamiento. Tú, ahora estudiante, ¿cómo vas a resolver el problema que te has planteado? Una de las respuestas podría ser, bueno, parte bibliográfica, recopilación de información, datos oficiales, bla, bla. En la tesis, ¿no es cierto? Exponer el proceso de razonamiento, y esto se escribe en el perfil de titulación. Es cierto que la palabra tesis de mí me sale muy, muy fluida y no se debe llamar tesis. Me dijeron, no le llame tesis, se llama trabajo de titulación. Ya, sí, es verdad. Ya, mil perdones, chicos. Ya, y la exposición con sustento científico. Aquí, muchachos, es algo súper pleno. Así como el castellano nos da la opción de adornarle mucho y a veces decir muchas palabras sin concretar nada, etcétera, 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 pues también nos ayuda a ser súper concisos. En esto el inglés es número uno. Si es que alguien quiere escribir en inglés, bienvenido. Podría yo hacerle una lectura de lo que usted escribe en inglés para ayudarle, ¿no? Pero si quieres escribir en castellano, pues ahí sí tienes que sujetarte a esta idea central. Sujeto, verbo y predicado. ¿Sí? A veces decimos que escribimos como leemos, y muchas veces tratamos de llevar a la escritura de esto de nuestras investigaciones lo bonito que escriben en prosa o en drama los autores, ¿no? Entonces, fíjate, la afirmación sería, la casa está bonita. Pero si ya le quieres poner un poco de ahí, de no sé si llamarle arte a lenguaje, empiezas a caberle predicado y le pones primero, ¿no? ¿Sí? Bonita está la casa. ¿Verdad? El adjetivo le pones primerito. Entonces, eso como que le da para el drama, la comedia, los thrillers, con un poco más de elegancia, lenguaje, ¿no? Pero en investigaciones te digo que debe ser así. Sujeto, ver mi predicado. Este último también guárdenselo para cuando ustedes hagan su tesis. Para cuando... Ay, otra vez. Esto último guárdenselo para cuando ustedes hagan su trabajo de titulación. ¿De acuerdo? Ahí, cuando plantean el problema, pues hay que buscarles, juntarse esto de la aplicabilidad entre la teoría y la práctica. Es lo que en los perfiles de titulación de la facultad hay unos apartados que se llaman alcance y justificación del tema. El plantear el problema de investigación es describir el alcance y la justificación del tema. ¿De acuerdo? Entonces, ya te digo, esta materia es pensada exclusivamente para darles a ustedes las... Las, como es esto, las herramientas para que hagan súper chévere su trabajo de titulación. ¿De acuerdo? Creo que aquí se me acaba la presentación. Sí. Las partes teóricas de esto me gustan bastante porque son súper concretas. Son súper concretas, no están muy ambiguas. ¿Qué es lo que te dice? Se ve, ponte a leer mucho de tu tema y de las tres preguntas que tienes, pues me juntas eso en uno solo junto con los indicadores, porque ahí se va a ver la aplicabilidad. ¿De acuerdo? Fíjate, te voy a abrir ahora unos perfiles de titulación de algunos de tus compañeros que se han presentado. ¿De acuerdo? Para que veas lo que te pide la facultad, para que veas lo que te pide la facultad cuando vas a hacer esto, ¿no? Titulación. Aquí tengo mis tecistas. No sé, tomemos cualquiera de ellos. Déjame ver. O aquí, este que están de los ultimitos, ¿no? No, chuta madre. Y les pido, por Dios, dejarán en las carpetas los perfiles. ¿Se va a ver? No, pues no han dejado el perfil. Caramba. El Jorge Álvarez, Javier, perfil de trabajo de titulación. Mira. Aquí está. Esto fue presentado, me parece que el año pasado. Esto es un 2020. ¿Sí? Esto sí es un 2020. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate. Fíjate lo que te pide la facultad. Por eso te lo abro este perfil, ¿no? ¿Qué es lo que te pide la facultad si vas a presentar? Título, lo más difícil es describir el título, muchachos. Ya, esto no me abandoné. Mira. Antecedentes de estado actual del tema. Nos damos acá al método científico, para que veas. ¿Qué es lo que te pide la facultad? Método científico. Conocimiento actual. Para plantear el problema, fíjate. Conocimiento actual. ¿Qué se conoce? ¿Qué es lo que te pone aquí la facultad? Como punto uno, ve, por Dios, antecedentes. Y estado actual del tema. Levantamiento del conocimiento. Así empieza toda investigación, para ver de qué se trata. Lo que tú sabes, ¿no? Bueno, aquí te des papayas. Mira. Justificación, como punto tres. Justificación. Y después viene algo llamado alcance. ¿De acuerdo? Y bueno, esta parte está un poco rara. Porque es marco teórico. Esto ya estaría, debería estar incluido todavía. Pero bueno, esto ya sabe por qué la dirección de carrera lo pone así. Y fíjate, metodología. ¿De acuerdo? Metodología. Y esto ya te digo, esto viene en la tesis. Luego viene bibliografía. Y el cronograma de actividades. ¿De acuerdo? Que es exactamente lo mismo. Todos los perfiles de trabajo de titulación, pues tiene esto. Ya te voy a ayudar a, te voy a enseñar en las siguientes clases cómo redactar objetivos. Y hablaremos de la taxonomía de Bloom y esas cosas. Pero fíjate, hasta ahora, pensando que tú, en algún instante llegues a plantear trabajo de titulación, lo que estás haciendo aquí en metodología es lo que se hace con esta cosa, ¿no? Mira. Antecedentes de estado actual del tema. Justificación. Alcance y objetivos. Justificación y alcance es el problema de investigación. Mira. Conocimiento actual. Pregunta. Ahí tienes el alcance, ¿no? ¿Qué voy a investigar? ¿Hasta dónde voy a llegar? Y después, mira, fíjate. Objetivos. Si lo ves acá desde el método científico, aquí lo tienes. Mira. El problema de la investigación. Los objetivos y las hipótesis. Y el diseño. Que es justo lo que te está pidiendo el perfil de trabajo de titulación en la facultad. ¿De acuerdo? Bien. Ya está. Yo pienso que esto sería momento ya de dejarles trabajar. ¿No es cierto? De que ya se sienten con sus temas. ¿Qué tenemos? Sí, 50 minutos. Bueno. Excelente. Yo creo que es más que suficiente. Dejarles trabajar en sus temas. Tomen este tiempo, ¿no es cierto? Y adelante. O sea, empiecen a... Continúen con sus lecturas. Yo estoy súper convencido de que ustedes están leyendo, ¿no es cierto? Le están dando el trabajo autónomo que tienen que darle a esta materia. Que creo que es una hora a la semana o dos. Todo ahora se parece que era esto. Bueno. Y adelante, pues, chicos. A plantear ese problema de investigación. ¿Ok? Dudas. Inquietudes. ¿Algo que no les haya quedado claro? Que piensen que necesite que les explique de otra manera. Esto les reviso el día miércoles. ¿De acuerdo? La rúbrica de la revisión es de esta presentación de aquí. ¿No es cierto? Es de esta... Es de esta... ¿Cómo es esto? Ruedita que está ahí, ¿no es cierto? ¿Qué características debe tener tu problema de investigación? Pues ahí descubriremos si está relevante, si está pertinente, si está específico, si está congruente, si es que está claro. ¿De acuerdo? Y hecho en términos de pregunta, evidentemente, ¿no? Y de ahí, pues, cada una de estas se valora en escala del 1 al 4. Que es bueno, muy bueno. A ver, muy bueno, bueno, malo, deficiente. Y ya está. Así de sencillo. Les vamos cuantificando esto, ¿no? Para este día miércoles. Entonces, ya está. Ya te digo, esto es lo que... Es que es bastante. Esto de sentarse y decir, a ver, voy a redactar el problema, etcétera, etcétera. Ahí está. Listo. ¿Dudas? ¿Preguntas de inquietudes, chicos? No. Ahí está. Me despido. Que tengan un gran día. Nos vemos del día miércoles. Les digo, el día miércoles lo único que voy a hacer es leer los problemas de investigación. Como leo los problemas de investigación, ustedes me presentan, qué sé yo, máximo 10 líneas. 10 líneas exagerando, pero es que es demasiado. O sea, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas, en lo cual me dices, a ver, vea, profe, mi problema. Y ahí, pues, vamos viendo, ¿no? Ya te digo, tengo estos cinco niveles, los cuales hay que ir poniendo entre muy bueno, bueno, malo, deficiente. Y todos son por mejorar, ¿no? Y ya está. Si no tienen preguntas, si no tienen dudas, pues, ya está, chicos. Les pido que tengan un gran día. Aprovechen esta hora diferente, o sea, esta hora que resta de las clases, ¿verdad? Para continuar. Para continuar, me imagino que el grupo que está trabajando todos juntos deben reunirse, pueden reunirse en esta hora también, ¿no es cierto? Para que puedan trabajar en su problema de investigación. Ellos tienen muchísimo más trabajo porque han leído más. Entonces, tienen más ideas, están, tienen abierto más el mundo el grupo que está trabajando en conjunto, ¿no? Porque son muchas personas que han leído documentos diferentes, cada una. Son seis personas, me parece, ¿verdad? Imagínate, seis personas cada uno se leyó diez documentos, que es lo que les había pedido. Pucha, son sesenta documentos. Entonces, tienen una cantidad de conocimiento brutal ahí. En cambio, ustedes, los que están trabajando solos, pues, tienen diez apenas, ¿no? O más, dependiendo qué tan curiosos hayan sido. Entonces, ya tienen, ya. Bueno, dudas, preguntas, muchachos, no hay ninguna, me despido. Que tengan un gran día, ¿vale? Nos vemos el día miércoles para revisarles esto. Adiós, buen día. Gracias.